¡Señal Directar! Para que lo tome en cuenta y como siempre le decimos, revise su agenda, porque aquí tiene una invitación. Bueno, en el óvalo de la luz, leía un poco para poder realizar esta charla y hablamos también de una metamorfosis, ¿no? De un cambio. Y segunditos antes de entrar al aire, yo le decía, usted fue médico, me dice, hasta hace dos meses, ¿cuántos cambios, no? Sí, muchos cambios en un corto tiempo. Muchas gracias. Sí, fui cirujano de cáncer de pulmón durante 30 años. ¡Guau! Cáncer de pulmón. Pero la literatura era más fuerte. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, el deseo de dedicarme exclusivamente a esto. Creo que si lo hago solo parcial, no logro todo lo que puedo lograr con tiempo completo. Bueno, y además un médico, lo voy a decir así, un médico general, su labor es muy demandante, ahora un especialista, ya me imagino. Entonces, cuando se ponía a escribir, era así, en los momentitos, si tenía que dormir tres horas, pues lo hacía una hora y lo demás, muy pesado. Sí, mucha escritura nocturna, mucho robarle hora a la familia, entonces, eso no era muy popular. Mientras que ahora trabajo en la escritura en horario de oficina, de lunes a viernes, y me gusta mucho, sí. ¿De qué trata en el óvalo de la luz? Son diez relatos, diez cuentos, que hablan de las cosas que me preocupan a mí. Yo creo que en mi vida de médico me expuso a cosas que la gente común no está tan expuesta, al lado B o C de las personas, a cómo somos detrás de la máscara. Entonces, como son nuestros horrores, nuestras pulsiones, diría Freud, nuestras pulsiones, de amor, de sexo, de muerte, de locura. Y los diez cuentos tratan más o menos de eso. Uso técnicamente distintos relatores. En algunos uso un relator en tercera persona, omnisciente, como es lo habitual de un novelista. Tengo algunos que me dan un gustito técnico. Tengo un cuento que se llama El cruce de Shibuya, que está escrito con una narradora en primera persona, que es una mujer japonesa. Y algunos que son con múltiples narradores, que hay que irlo adivinando. Son entretenciones. Y en todos estos cuentos, ¿se da la metamorfosis o no? ¿O de dónde viene la metamorfosis? Bueno, cuando lanzamos este libro hace dos meses, hace muy poco que se lanzó, cuando lanzamos este libro, yo dije que me desperté esta mañana, después de una noche inquieta, y aunque no tenía el abdomen quitinoso y las patas delgadas. Hola, es con Claudio Sábrez Cruzat, en esta su presentación con el óvalo de luz. Y nos quedamos en esto de la metamorfosis. Leía una entrevista que te habían realizado, y decías algo así de que el ser humano tenemos varias vidas, o podemos vivir varias vidas. ¿Cuántas vidas llevas? Bueno, llevo tres, tres con estas, claro. Primero, esta vida del estudiante, en que uno intenta lograr lo que en mi generación era el ansiado título universitario, que te daba la independencia, y durante todo ese periodo de joven uno tiene que obedecer normas ajenas. Después viene mi segunda vida, en este caso, que fue la vida profesional, como cirujano de cáncer de pulmón, y mi vida tercera empieza hace dos meses, cuando acepto la metamorfosis, acepto hacerme una metamorfosis tipo Kafka, dejar la medicina y dedicarme 100% a la escritura. Está tremendo, pero qué padre es cuando uno decide, ¿no? Sí. Porque decido hacer este cambio, hacer esta transformación, porque digamos que tengo las riendas, pero cuando la vida me da un zangolote, y me dice, pues ahora te vas a transformar esto, como que no está padre, pero hay que adaptarse. Antes de que nos coma el tiempo, 10 relatos. 10 relatos, 10 relatos. ¿Cuál te enamoró más? ¿Los 10? Me gustan los relatos trágicos a mí. Hay uno que se llama Voy en camino amor, que es la historia de un chileno que se exilia en México y termina siendo narcotraficante preso. Y es muy intenso, su mujer huye de la policía y se va a vivir a Centroamérica, y él nunca logra llegar a ella. Y lo último que ella recibe es un telegrama, porque estamos hablando de tiempo pasado, que dice, voy en camino amor. Y 15 años después se entera que él fue muerto en la frontera entre Nicaragua y un país vecino por los guardias fronterizas. En la frontera del sur. Sí, en la frontera del sur, donde todos vienen tratando de subir al norte. Sí, terrible. Pero además, ¿un narcotraficante desde la celda? Pues, ¿con quién se topó? ¿Con quién se topó para ser un narcotraficante? Para ser un narcotraficante no, tuvo problemas en su primera migración en Canadá. Robaron, tuvieron que escapar, su hermano había sido miembro del movimiento izquierdo revolucionario, no tenían trabajo, y cayeron en esto tan fácil que vender un poquito de papel. Cada uno de estos 10 relatos, quiero pensar que hay pasión. Mucha. Mucha pasión. Amor, también está esa mezcla. El primero es muy amoroso, es una japonesa. Ah, no. Japonesa con muy tradicional, enamorada, pero que no se atrive a entregar su virginidad. ¿Por el tema cultural? Por el tema cultural. ¿O por el tema de miedo? Por la cultura, por las restricciones culturales de Japón clásicos. Y hasta que, bueno, ahí viene la historia. Ah, sí, breve. Ya llevamos dos de 10, que tenemos poco tiempo, pero a ver, otra breve de otro relato, un tercero. Muy bien. La diosa de Ébano es el relato de un hombre mayor que va a una barbería y se encuentra a una joven de color que se parece mucho a una estatuilla que tiene él en su casa. Y entonces empieza a intentar cautivarla, un hombre mayor, sesentivarios, y trata de cautivarla a ella que debe tener 22. Y muy al final se da cuenta de qué manera está, los chilenos decimos, haciendo el loco, ¿cierto? Aquí también. Le hace al tío Lolo que se está en el loco. Exactamente, haciendo el loco, cuando ve que sus padres tienen la edad de sus hijos. Entonces ya, bueno, y sufre una agresión al final. Pero esa, y tengo uno en que Arthur Rambeau decide, en vez de irse a África, cuando renuncia a la poesía, venirse a Sudamérica. Y en Sudamérica, en vez de ser traficante de armas, decide ser narcotraficante. Y repite su vida, de otra manera, nada más. Nos queda un poquito menos de dos minutos, pero quiero aprovechar ese tiempo, bueno, reiterarle que el libro se presenta el día de mañana. Revise su agenda, aquí les paramos en Expo Guadalajara, 5.30. 5.30. Salón D. D, sí. Salón D, para que ahí lo revise. En estos menos de dos minutitos, ¿es el primer libro o cuántos libros van? Este es el primer libro y tengo uno listo para entrar a prensa, digamos. Ahora, o sea que la próxima FIL estaré aquí con el siguiente. Está fabuloso, fabuloso. ¿Y cuántas veces hemos venido a la FIL? No, primera vez. ¿Y qué tal? Primera vez, pero he venido mucho a México, porque tengo familia mexicana. ¿Y qué tal la FIL? No, esto es una cosa maravillosa. Mucho más impresionante de lo que todo el mundo me había contado que era. No, gigantesco. Esto es el mejor lugar donde puede estar un escritor. Hay que vivirla. Pregúntate, te vas a... Bueno, habrá otra metamorfosis, pero bueno. En la etapa de escritor, a los relatos, novelas largas, ficción, ¿por dónde va? El siguiente es otro libro de cuentos, después viene una novela larga que tiene una construcción muy compleja que viene con unos fascículos adheridos de manga para tratar de incorporar las escenas que son muy violentas o muy sexuales de una manera que sea más aceptable para el público. Perfecto. ¿Quieres agregar algo, Claudio? No. Ha sido para mí un tremendo gusto estar aquí en México. Encuentro que la FIL es fantástica, que Guadalajara es un lugar increíble y que los mexicanos son lo que yo siempre he conocido, un pueblo maravilloso. Y como seguido les decimos, aquí les esperamos con los libros abiertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. ¿Vamos a hacer una pausa? ¿Tenemos pausa? Vamos a más información y regresamos. Gracias.